¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Dead Space Ya os digo que este menú es feísimo, no se puede ir para atrás encima Igual dejo al final lo de Dead Space ahí Que entra, porque es que si no me parece un poco cutre Pero bueno, como pongo mi introfea... Ah, no, que la pongo después ¡Ja! Es verdad Pues no sé, igual no lo dejo, pero bueno Vamos a lo que vamos, el... Jodido jueguecito, a ver ¿Dónde nos quedamos? En... Si os recordáis Activamos el monorail Bueno, monorail, tranvía, llamadlo como queráis Donde se montaron el tío este El calvo Y la otra tía que reparaba cosas Los dos que estaban separados de nosotros Ya sabéis que la nave voló en pedacitos Así que nada, ahora tenemos que buscarnos la vida Para llegar a la... Unidad médica, creo que era O al sitio de la enfermería o así Así que nada, vamos a ir avanzando y a ver Cómo... Suceden los acontecimientos Espero conseguir armas prontito, por lo menos la... Segunda, ya os digo que el juego no es muy largo Llevo dos horas y pico No sé, la gente se lo suele pasar, ya os digo 9, 10, 11, 12, por ahí andará Así que vamos, vamos Vamos a ver si... Si pillamos un segundo arma Que quiere un poco reventar Bichos de estos con más soltura, digamos Así que nada más, gente Si os gusta, ya sabéis Podéis dejar un like, si os apetece O suscribiros al canal ¡Venga, hasta ahora! Vale, gente Pues aquí continuamos con nuestra pistoleja Con nuestro pisotón Por cierto, el juego se ha actualizado Entonces espero que vaya mejor Que antes No, a peor Que a veces ya sabemos que las actualizaciones Vale Porque esto... Vale, me tengo que ir por el ascensor, ¿no? Sí, y aquí tengo el banco este Pero no tenía nada Y almacenar No necesitamos almacenar nada Porque ya guardamos el botiquín ¡Ay va! Tengo dos botiquines Ah, bueno, que es verdad Que aumentamos... Lo cogí porque aumentamos el inventario Sí, sí Vale, vamos USG Ishimura No me toques los cojones No me ataques Bichos cabrones No, no, no Dejadme, sí Ya estoy escuchando ruidos locos A ver Tú no me das nada, ¿no? Bueno, veo un cagado Vale Es que en el fondo nos pueden salir Desde cualquier sitio ¿Por aquí tenemos alguna puerta o algo? Vamos a mirar un momento Sí, aquí tenemos una Pero es nivel 1 Me pone un 1 de algo Vale No tengo la Pues no la tengo, amigos A ver, sí que podemos correr, ¿eh? Pero... Uff No me da buena sensación Fal... Fiesta de bienvenida Vale, hemos completado el primer capítulo Capítulo 2 Intensos cuidados Hostia, esto se movía luego con... Vale, pues está aquí el módulo, ¿no? Sí De puta madre, gente Usa la... Energía cinética para mover objetos Apuntar F Usar cinética Vale, ahora mismo no tenemos energía Así que... Y ni tenemos para recuperarlos Tiene que haber por aquí un cacharro para... Para recuperarme Esto de energía cinética es... Es lo de coger y tirar las cosas a los enemigos Pero no me gasta... No me gasta de verdad poder Barra de esa No me jodas Su puta madre, tío No puedo más por esto ¿En serio? ¿O por qué no puedo más? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me bugueo! Vale, he cogido de ahí algo que no era Ah, que es para allá como Vale, ¿y este aquí, entonces? Amigo Semiconductor de bronce Vale, eso lo podemos vender Y vale en pasta Evidentemente esto lo voy a dejar aquí Oye No me jodas que es porque esto está abierto Que yo no puedo pasarlo No Entonces luego, ¿cómo paso por aquí? Nada, ahí sí te sobra Vale, vale Pero no me gusta que esto se quede ahí Cago en la puta No puedo, no puedo Vale, aquí no hay nada Y nos tenemos que ir por ahí arriba Aquí no habrá balas o algo, ¿no? Sí, mira Mini botiquín Es que, veis, suele haber Que no se ven mucho en las estanterías Por eso me acerco mucho así a los sitios Porque es un buen método para saber Cuando hay algo No dejes que salgan No dejes que salgan La cabeza no Pero las garras de los bichos revientan ¿Lol? Tiene clavado algo Sí, ¿no? Vale, ya tenemos el rifle Creía que conseguíamos antes la escopeta Tío, a mí el rifle En el 2 y así Recuerdo que era mejor En el 1 No sé si aquí lo habrán tocado Supongo que sí Porque vi que lo habían tocado Sería una nueva arma alimentaria Para usarla Añádenle a la rueda de armas Vale Gente, no sé qué ha pasado Que se me ha minimizado el juego solo No me ha craseado, eh Se me ha minimizado No sé qué he hecho No sé si le da algún botón Vale, no tenemos balas de esto Eso es lo único Mantener Disparo principal Mina de proximidad Vale Por ahora no Mira esto, gente Esto Las garras estas No, hombre, no No la puedo coger De verdad Eso es la hostia ¿No hay por aquí una? Sí, esto Mira esto Esto lo pillas a un bicho Lo haces así Y lo revientas Vale Probaremos El nuevo arma Eh, lo siento, gente Que, para Un segundo, eh Vale, vamos ya Es que se ha ido mi padre A comprar el pan Vuelve y la perra Se pone otra vez loca Es como si no lo hubiera visto En siete años Para que veáis lo que le Lo que le quiera mi padre Que es una pasada Vale, nos están dando A ver, contra los bichejos normales Y si solo hay uno Aunque yo Yo ya os digo que el rifle Para mí no era un arma Por lo menos el normal A la que mejore mucho y tal Quizás mejorado Sí que es Sí que reviente Pero no sé Para bichos normales Así va muy bien Pero ya contra bichos Más gordos Me da la sensación De que no era Como la Lo que yo llamo La escopeta Ya veréis A ver Nosotros hemos venido Por aquí, ¿no? O sea, por aquí Entonces tenemos que ir Por aquí ¿Y esto? Anulando bloqueo De la estación Ah, amigo Esto es para irme a otras zonas Es verdad Pero ahora mismo No tengo que irme Yo me puedo montar aquí Y me puedo ir ¿Ves? A la cubierta médica, ¿no? No, estación actual ¿Me puedo ir a dónde? Pero eso Que ahora mismo Tenemos que irnos Eh, quiero probar el rifle La verdad Pero Ya os digo que no sé Si gastar balas contra el amigo Normal va a ser lo suyo Y más ahora Que tenemos la estocinética Que a poder ser Es reventarle a un bichejo Y al siguiente Garrazo De los suyos O al propio Si solo hay uno Pero bueno Igual unos disparitos También quiero darle A lo de la mina de proximidad Lo que pasa es que No sé si tengo cero O me gasta balas Del rifle Creo que me gasta balas Del rifle de normal Entonces No sé si ahora mismo Será lo suyo Usarla Todo solo 50 balas Ya Todo ahí ha remolinado ¿Que hay algo? Hostia que susto tío Isaac ¿Sabes algo de Daniels? Cuando nos atacaron Y yo hacia otro lado No, nada La cubierta médica Es un matadero El acceso a la morgue La droga ¿La morgue? Sí Pero construyeron la barricada A toda prisa Podría volarse Con hidración Para acceder También necesitaría Un detonador Nicole podría estar ahí detrás Isaac El que nos atacó Te juro que era Chen Pero Lo vi morir Sí, que se ha transformado Si bloquearon la morgue Quizá fue para que algo no saliese Destruye la barricada Busca un dispositivo de hidracina Y busca el detonador Creo que nos han dado balas Del rifle Efectivamente Ahí está Vale Vamos un momento Aquí Este Como ya no lo puedo ver Nada Este ¿Por qué no me pone lo de ver En el mapa? Ahora Vale Vale, vale En el fondo da igual que hagáis esto No, le dais a uno de los otros objetivos Lo seguís y ya está Si no os queréis complicar Pero Quiero ver cuál está más cerca Mostrar el mapa Muy bien Me tengo que ir a tomar por culo a este No Vamos al que tenemos La cosa es que podemos ir Tanto por ahí Como por ahí Estos son unas escaleras A ver Vamos a entrar aquí Inventario Esto solo sirve para venderlo Vale Ey ¿Qué pasa con mi otro? Tenía Dos de estos ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Yo no me he tomado nada Tenía dos de estos Gente Propiedad uno Me han timado ¿No? No No voy a comprar nada Le he dado la F sin querer ¿En algún momento? Sí, ¿no? Claro Como es el mismo de esto No, eso no está bien Eso no está bien Eso no está bien Me voy a chupar botiquines A nada Que me falte un pelín de vida Si estoy así No pillo nada Le doy a la F O sin querer Se me suelta esto No me gusta eso Tengo que cambiar Ya os digo Algún control No, no Pisa, pisa Vale Nos están dando Balas del rifle Nivel 2 A ver Por balas no será Ya veis Lo que pasa es que Las del rifle Creo que se van volando Y tenemos que probar Lo de la mina también O sea Yo si me meto por aquí ¿Qué pasa? Que sé que no es por aquí Pero ¿A dónde cojones voy? No sé Vamos por donde tenemos que ir Y ya está Seguramente volveremos por ahí Me lo ponen como que es bueno O sea verde ¿Habéis visto? Vale De aquí también De aquí va bastante buen camino Refrigerante Pero no va a ser bueno Ni los cojones ¿No? Bueno Pues eso No tengo nada más que decir Vale Tengo la estabilización Completa Entonces ahora puedo probar Si esto ¿En serio que esto no me gasta Estabilización? Yo no lo recordaba así Pero entonces está demasiado fuerte ¿No? Bueno Si lo han cambiado Igual no Pero Vale Tenemos cositas Para coger Vale Más dinero Vale Otro botiquín Chiquitín Pero botiquín Al fin y al cabo Lo que pasa es que Que los botiquines Nos apilen Bueno claro Está hecho así Para que te gastes O sea No para que te gastes Sino para que Pues eso El inventario sea limitado Si no Vale Vale Balas de la cortadora Ahora mismo tenemos muchas Lo que pasa es que Quiero usar el rifle Quiero probarlo Y ver como se desenvuelve Contra los enemigos normales Y lo de la mina Para saber cuando usarlo bien Y cuando no Vale Aquí tenemos un sistema De aire de estos De los cojones Por lo cual Nos pueden salir enemigos ¿Veis? Como no sé No me da la sensación A mí de que sea bueno Para amputar Y así Vale Tenemos que probar También la mina Esto va aquí Pero primero Creo que me voy a meter Por aquí A no ser que esto No me lleve a ningún lado Vale O sea A un camino grande Vale Es una sala cerrada Bueno Esa ha sido una mina De proximidad Me gasta 25 balas Y es cojonudar Pues ya hemos visto Lo que pasa es que Ahora ya me he quedado Sin balas O sea Sin balas extra He gastado 50 balas En dos bichos ¿Merece la pena? Cuando haya muchos bichos Evidentemente sacas el rifle Y te pones a zumbarles Pero Yo creo que con uno Contra uno Esto es mejor Desmembrar Coger sus partes Joder con el nivel este De los huevos Luego voy a tener que venir aquí Para recordar Luego no me voy a acordar Espera Espera Ahí está Y al otro no lo he pisado Tampoco Vale Rifle de impulso Os vamos a mirar un poco Como mejora Capacidad No está mal Y daño no está mal Evidentemente Si lo mejora Seguramente será bueno Pero Relanzamiento cinético No me lo subo Con nada El daño Por el esto cinético No es que no tengo Nada del esto cinético A ver Hacia más vida Tenemos que ir Y esto de energía Está muy bien también Vale Siempre podemos volver Para atrás Cuando tengamos muchos nodos Y luego cambias la build Eso está muy bien Vale Vámonos Eso es para activar una Supongo Si he activado Si he activado las puertas ¿Qué puerta He activado? Alguna de las que he vuelto Esto sigue apagado Tengo que activar los ascensores Al haber activado la puerta Teníamos por aquí Una sin energía Era esta ¿No? Donde podemos coger cosas Yo creo Correcto 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 Registro sonoro Vale Registro de paciente Recuperado Las pruebas del paciente Harris No han sido concluyentes Dados los informes De la colonia Tiene suerte De conservar sus facultades Bueno Una experiencia divina Marcaría Cualquiera Puede ser Pero a mí no me pareció Nada divino Tanta sangre Los suicidios Esta es una revelación Terrence Necesitamos más información Para entenderla ¿Crees que esta información Se encontrará En la mente de Harris? Desde luego El capitán Masaya Se ha prohibido Las visitas A EG-7 Este tipo Podría ser Nuestra única oportunidad Pero Harris Es paciente De la doctora Brennan Y tus métodos Mira Mercer Las cosas Ya son bastante Complicadas No puedo Autorizarlo Confío en tu criterio Pero Mucho más Podemos Decir No se espera Coño ya Estos son muy cabrones Porque se suben Por el techo Y por todos lados No quería No quería pelearme Con el audio Porque al final No me cosco Ni del audio Ni de la pelea Pero bueno Al final he decidido Subir por el ascensor A ver si probamos Ya el cinético A ver Puedo tirar cualquier cosa ¿Sabes? Pero lo suyo Es tirarle O un Explosivo O algo guay O una zarpa De las suyas Vale Estoy escuchando Más ruidos Hijos de puta No puedo saltar allá ¿No? Eh Aquí no quitan tanto Vaya mierda Supongo que será Por mejorar el daño Pero es que antes Ya te digo Que era tirárselo A un tío Y lo empotraba ahí Eso es lo que yo Recuerdo de mi partida Pues no sé Me ha decepcionado un poco La verdad Ya le había quitado vida Con el Tomad por el puto culo Hostia Mira, mira Donde se ha quedado Digo que ya le había quitado vida Con el Con los disparos normales No sé Ya leí Que habían Pues eso Rediseñado algunas armas Y algunas cosas Y poderes y tal Pues supongo que lo habrán balanceado Ya os digo Que para mí Estaba eso muy roto Vale, aquí estas puertas Son normaluchas O sea, cerradas Sí, esta es cerrada No me importa Gastar estabilización Ahora mismo Porque tenemos una Esto ahí Una para cargarnos Así que si me hace un bicho aquí Por sorpresa Pues les reventaré La puta cabeza Vale Registro textual Registro médico Doctor E.B. Warwick Director psiquiátrico Tratamiento de aislamiento sensorial Los diagnósticos Se acumulan No me da tiempo Archivarlos Parálisis del sueño Alucinaciones Pesadillas Paranoia Me llegan pacientes De todos los rincones De la nave En el análisis medioambiental De alimentos sin niveles de radiación No aparece ninguna causa subyacente Tengo que admitir que estoy perdido Mercer dice que Cain Y él tiene una hipótesis Así que mientras tanto Me toca tratar los síntomas Parece haber cierta mejora Con los tratamientos de aislamiento sensorial En nuestras cápsulas de terapia Con gravedad cero Pero el número de pacientes Que tenemos me inquieta Los sistemas son antiguos Y necesitan una revisión Con tanta cápsula activa Me preocupa lo que pueda pasar Si hay un pico de voltaje Aún así Parece que es lo único Que les ayuda Supongo que las probabilidades Son bastante bajas Prefiero correr un pequeño riesgo Calculado Que tener a decenas de mineros E ingenieros discapacitados En torno a la maquinaria pesada Coño con la mierda esta Tío Luego Te voy a reventar La puta cabeza Bicho de los huevos Luego digo que no me voy a acordar De recoger esto Con la mierda esta A nivel 2 A ver Un segundo Que me pica la oreja Ya está Vamos a seguir Que seguro que me ataca El bichejo ese que ha salido por ahí Va a estar por ahí Dado por el culo Vale Vamos a grabar Lo bueno de tener cintas Es que podemos guardar Pero ya os digo Que a mí lo del auto guardado No me importa O sea Con esto yo me muevo bien Me he acostumbrado Recientemente Y esas cosas Pero lo de morir Eso sí que me he echado para atrás Nivel 2 Los extintores Ya veis que petan También están bien Uff Tengo tiempo Tengo tiempo eh Gente A ver si veo algo Por aquí Que también hay peces Que se quedan Volando cosas Mira Mira ves Yo ya os digo Que el tiempo de oxígeno Si lo hacéis bien Creo que no es necesario Aumentarlo Pero bueno Si Porque esto está volando Si ya no estoy Con el oxígeno Ah vale Porque no hay gravedad No A mí las zonas de gravedad No me gustan mucho Tío Porque ya veréis Que hay Aunque usa los propulsores De las botas Y la traje Para navegar En gravedad cero Lo que pasa es que también Se supone que lo han corregido Ya veréis Salen los perros esos Los que se tiran Y se van como Van volando así Y se pegan en las paredes Y te escupen Y se tiran hacia ti No sé No me acaba de gustar Vale Eso lo podemos romper Vale Tenemos que ir enfrente Pero ¿Qué más hay aquí En esta habitación? Me parece que no hay nada más El traje Da opción Adicionales A navegador A la gravedad cero Desplazarse Mirar Pulsar Propulsar Establecer orientación QE Reorientar O sea Si yo hago así Y le doy aquí Me pone como recto ¿No? Vale Y esto Vale Y si le mantengo Me pone recto Correcto Vale Se maneja bastante bien La verdad No creo que necesite Lo desorientar A menos que me pierda Que le puedo dar Y entonces ya me pone solo Vale Aquí no tengo para pegar Entonces esto Me parece que se rompía Así ¿No? Sí Correcto Vale Vamos a ver todo bien Porque puede que tengamos Más bidones O sea más Me haya desorientado un poco Nah Esto es así Está ahí A ver si tenemos más Cofres o algo Para coger Por aquí volando Parece que no tenemos Nada para coger ¿No? Más Quitando eso No Las a la Z Y aterrizas Ya está Claro Se maneja bastante mejor Que en el otro A ver Normal ¿No? El juego tiene Muchos años más Malo sea Que no hubieran Corregido esas cosas ¿Cuántas balas tengo Ahora mismo Del rifle 75 Hostia De la pistola Tenemos un montón Pero un montón Igual podemos hasta Meter en el almacén Pero la cosa es Quiero de esto Vale No es el 2 Vale Pues lo cambio Espera un momento Eso no Creía que lo había puesto En el 2 Que sería el de la izquierda Pero no Ahí Ahora sí Aunque bueno Con la rueda Mientras tengas Los dos Con la rueda Vas bien Aquí que tengo Bueno ya veis Que lo de la mierda Esta es muy útil Esto Bote de hidrofina Vale Sigo manteniendo La posición ¿Cómo vas? ¿Encontraste a Nicol? Aún no hay rastro De ella Pero encontré hidrofina Y debería funcionar Con la barricada Me falta un detonador Vale Ser rápido Aisha Vale Pues nos vamos a por El detonador Ahora Nos ocupa esto No El bote de hidrofina No nos ocupa Ni inventario Nada De lujo Mira ahí están ¿Veis? Vale Me cago en la hostia Ya te digo Que seas una hostia Ey Despegar ¿Por qué? Mierda Vale Esto del oxígeno Está muy bien Es por ahí ¿No? ¿Puedo que nos dejemos Algo aquí atrás? Parece ser que no Ah que ya está muerto No, no está muerto Que especie de timo ¿No? A ver Le he dado la F ¿Y qué botiquín me he tomado? El grande Tío Pero hubiera preferido Tomarme dos pequeños ¿Sabes? Vale, vale Pues eso lo voy a tener Que hacer manualmente A menos que esté muy apurado Te pisa Isaac me dice Vale, tenemos un diagrama Diagrama de la almacén Para desbloquear la nueva stock Y podemos comprar Cargas de impulsos Que son las balas Del rifle Relujo No sé gente Lo de disparar cosas Y tirar cosas Ya Me ha decepcionado Me ha decepcionado un poco El susto me ha dado eso Gente No, no, no hay nada Hostia tío Estos son muy rápidos No Pégale Ah, estoy atrapado aquí Joder Vale, aquí igual Sí que tendría que haber usado El rifle Mira, a veces también me pasa Que le doy al espacio Muy pronto Para hacer esto Y vigilo esto sin querer Bueno, tampoco me ha quitado Tanta vida, ¿no? No, me tengo bien Ah, pero me he tomado Un botiquín pequeño Sin querer también No jodas Ah, chufa, ¿no? La pistola si la mejoramos Luego Hacedme caso Que para estos bichos Está muy bien De hecho igual la mejor O podría mejorar el rifle No sé No sé, como la pistola Tenemos tantas balas Bueno, ya no tenemos tantas Ya nos hemos fundido Unas cuantas, ¿eh? Es que claro Para mí que en el 1 Y esto lo miraré Al acabar este vídeo Porque estoy convencido De que esto me gastaba O no sé Y si no me gastaba Era que era mejor Pero yo creo que era mejor Porque gastaba Barra de esta de cinéticos Vale, es por aquí Entonces por este otro camino Vale, aquí tenemos algo De guardar O de estabilización O algo Perfecto Vale, estamos otra vez aquí En la unidad médica esta Entregamos el diagrama Y ya está Ahora podemos comprar Pues eso Por 1.225 balas de estas Yo supongo que ahorraré Para esto, ¿eh? Dejo algo Hombre, esto lo tengo que vender No creo que deje nada Ni que compre nada Así estamos bien Vale, ahora sí que es por aquí Vamos a guardar Que es gratis No gasta nada Bueno, ya veis que llevo Dos horas de juego Y ya tenemos el rifle Ya os he dicho yo Que tampoco es que sea muy largo Uy, ahí me ha pegado Un pequeño rascón Pongo la punta Mueve objetos Mueve objetos sueltos con genética Para lanzar objetos afiliados A los enemigos Para empalarlos Sí, sí, eso ya lo sé Si es la hostia Pero... Ah, mira estos Estos también son buenos Creo Para empalarlos Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada ¡Mueve objetos! bien bien así si ha funcionado bien dos veis dos y fuera está bien igual lo sigo mejorando porque claro si hay muchos enemigos sigo en cuarentena como vamos de balas 146 no está mal la la mina es muy buena vale tengo que ir hacia allí pero no dan al mismo lugar creo como entro ahí claro la cuarentena está activada no puedo entrar siga habiendo muchos de estos van a salir más van a salir más ah pues si que cierra hay algo por aquí para coger no el rifle yo os digo que las balas normales no me acaban de gustar quizás debería guardármelo solo para tirar pepazos cuando me las vea apurado no es que me dan igualmente tío lo veis no es bueno amputando si hombre no se que le he tirado gente hostia cae aquí otro no me ha quedado atascado joder tío muy mal he jugado por mi parte espero que nos vayan dando cosas porque he gastado bastante munición debería haber tirado aquí si que si un pepazo y haberme olvidado de tonterías pero bueno ya veis porque el rifle no es tanto de mi devoción en otros tío no se si era en el 2 o en el 3 yo creo que en el 2 ya era mucho mejor me daba la sensación también de que cuando nada más pillarlo ya empezaba pa 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 y los bichos iban cayendo supongo que también será porque igual lo mejoré y con más daño y tal pero ya veis que para amputar no es muy bueno tío muestra de tejido necesario hostia tenía esto aquí es que esto si que los revienta esto y sus garras ya os digo es lo mejor que podéis tirar junto con cosas explosivas todo lo demás esto que es esto es una sala solo no un baño vale vamos a recoger todo porque necesitamos los suministros que hemos gastado evidentemente y también debería subir arriba porque había una puerta que no podíamos abrir y ahora debería poder ser la abierta ah estas balas son las que le he tirado a uno de los enemigos luego iremos para arriba supongo así que no hace falta que vaya ahora pues no sé que deciros porque por aquí igual se continúa así se continúa bastante nada nada o sea quien hablas botiquín grande registro personal de la doctora Nicole Brennan gracias a la medicación y a la terapia con gravedad cero el paciente Harris muestra mejoría de seguir así podría haber esperanza para los que están en la AG7 sin embargo el doctor Mercer no deja de interferir afirma que los delirios de Harris tienen relevancia religiosa si tengo que quejarme lo haré no perderé a mi paciente por esas chorradas de la uniología otra vez no misión secundaria desbloqueada investiga la sala de emergencias y ahora está inactivo registro de pacientes doctora N. Brennan oficial médico señor sesión de terapia número 3 transcripción del paciente nombre clasificado doctora Brennan comienza la grabación no incluiré tu nombre en la transcripción mujer gracias me cuesta muchísimo recordar lo que es real doctora Brennan tu mentor de la iglesia ha vuelto a hablar contigo la mujer dice sabe que mi novia y yo queremos marcharnos seguro el último seminario se dedicó por completo a los herejes todo uniólogo que se marche es un enemigo de la humanidad doctora Brennan la uniología es la suficientemente grande como para cuidarse sola aquí lo importante es que es lo bueno para ti pero ten cuidado la iglesia utiliza estas tretas cuando se siente amenazada también tiene neuropsiquiatras aunque consigas salir intentarán mujer doctora Brennan lo siento yo ¿ha pasado algo? tuve un paciente que lo intenté y su hijo también lo intentó con todas sus fuerzas pero ella voy a luchar por ti haré todo lo que esté en mi mano pero no subestimes las poderosas garras de la iglesia ups debería subir arriba yo creo que sí vale otro registro textual registro personal doctor director general del departamento científico observación sobre la ifigie bueno ya empieza a salir la uniología y la ifigie vale vale los registros de vídeo de la colonia son de baja calidad pero he visto suficiente como para confirmarle el descubrimiento a Ben el artefacto parece ser una ifigie auténtica la primera que se encuentra desde la fundación de la uniología tenemos que subirla a la nave en cuanto podamos para estudiarla con más detenimiento el potencial de este hallazgo es incalculable la ifigie negra ofrece unas revelaciones inauditas y eso que no existe la tecnología analítica actual eso que no existía perdón esta nueva ifigie que secretos ocultará que maravillas ofrecerá a la humanidad a la iglesia de la uniología sin que el gobierno de la tierra pueda hacerse con ellas primero esta ifigie puede suponer el comienzo de una nueva era y yo contribuiré todo lo que pueda a que así sea será el destino en los momentos más oscuros de mi vida la iglesia y sus enseñanzas me reconfortaron me salvaron y ahora estoy aquí en el lugar correcto en el momento adecuado para servir a la humanidad para devolver tantas bendiciones Amelia ojalá estuvieras aquí Amelia ojalá estuvieras aquí aquí no hay nada más solo Lore ahora veremos esto mira, mira ahí está el holograma ven por dios santo ¿qué pasa ahí abajo? precisamente eso la obra de dios ¿cómo puedes decir eso? todas esas muertes en la colonia la paranoia las alucinaciones ¿querías un análisis científico? causa y efecto pues todo comenzó cuando encontraron la efigie ¿de qué te preocupas tanto? la efigie es divina es un hecho mañana estará a bordo podrás estudiarme entonces tranquilízate ¿tranquilizarme? estamos siendo gente ¿esa es la transformación que prometían las enseñanzas? somos testigos de un nuevo comienzo Terrence para la uniología para la humanidad nuestra fe está siendo puesta a prueba todo está a punto de cambiar por eso me preocupo parar grabación archivar entrada ya empezamos una eulogía de efigies bueno pues eso ya os digo que todo tiene que rondar en la efigie esta vale voy a subir antes de meterme por ahí vamos a meternos en las salas que tenemos por aquí hemos cogido tengo más botiquines creo que no ah sí que he cogido uno vale pero no lo quiero gastar ese grande vale es aquí una de las salas no era esta no se me ha abierto igualmente por aquí he venido yo ah pues no se ha abierto tío sin energía que puta mierda pues he subido para nada bueno tenía que hacerlo quería coger todo lo posible seguimos teniendo bastantes balas del rifle vamos a ir con él lo subo subo que lo tendré que mejorar mínimo hasta el daño carga de estabilización perfecto vale cortador de plasma créditos 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 abogados caballeros que cabrones tío seguro que me dejo cosas de esas 100% no tengo ningún nodo pero igual puedo comprar uno no, no tengo ninguno lo que pasa es que aquí no hay tienda bueno gente lo voy a dejar aquí ya llevo casi una horita bueno ya veis casi una hora así que pues sí lo voy a dejar continuaremos por aquí en el siguiente capítulo yendo a por el detonador así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos venga hasta luego gol ¡Gracias!